Infinidad de mujeres y hombres de todas partes del mundo, cuando nos encontramos ante el dolor de ver destruidos nuestros hogares, ante enfermedad, ante situaciones económicas desesperanzadas, ante traición, abusos, decepciones, infidelidad conyugal, conflictos que parecen no tener fin, nos vemos en una terrible necesidad de Dios. Si hoy tú te encuentras buscando su auxilio es precisamente porque Él ha permitido y está ocupando la maldad en tu vida para acercarse a ti. Todos nacimos con la necesidad de buscarlo, sin embargo mucha gente ha decidido en su corazón no tomarle en cuenta y suplir ese vacío que únicamente Dios puede llenar con las cosas que ofrece este mundo, llámese alcohol, mujeres, vicios, dinero, placeres etc, etc. Hoy puedes estar segura que si Dios te ha acercado a Él y estás leyendo esto es porque el Padre te ha elegido y te ha llevado al único camino para acercarse a Él, Jesús Juan 14 6 Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Es por ello que lo primero que debiste o habrás de hacer es aceptar a Jesús como único camino. 1 Timoteo 2 5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquellos que aceptamos y creemos en la Escritura seguimos este camino en obediencia y fidelidad. No importa lo que creamos, pensemos o hayamos aprendido anteriormente, no importa la religión a la que pertenezcamos, si seguimos esta verdad que Dios ha establecido estaremos en condiciones de recibir todo aquello que el Padre tenga para nosotros. Muchos han hecho de la religión algo así como buscar al genio de una lámpara, basta con que afirmemos creer en un Dios para pretender que podemos ser acreedores de su ayuda, pero esto no es así, de hecho nos damos cuenta en este varios grupos, también en iglesias de distintas denominaciones, que existe un fuerte orgullo al pretender que cada uno tiene la verdad y con ello menospreciamos las creencias de los demás. ¿Qué te hace acreedora de recibir las bendiciones de Dios? Seguir lo establecido en su palabra a través de la Santa Escritura, escrita por hombres como tú y como yo, pero inspirada por el Espíritu Santo. Ya hablaremos en otra ocasión de la profundidad inmutable de la veracidad de la Biblia. Por ahora creemos que todos aquí nos encontramos en la seguridad de afirmar que la Biblia es la palabra de Dios. Siguiendo este principio sabremos que el estudio de este libro nos permitirá conocer el carácter y la naturaleza de Dios, el Dios de Israel, aquel que le dio promesa a nuestro padre Abraham de tenernos como descendencia. Fundamentemos la promesas referentes al matrimonio. Este espacio surgió de la necesidad que muchas mujeres tienen de reconstruir un matrimonio que actualmente se encuentra en ruinas. Tal vez estés atravesando por problemas de infidelidad conyugal, tu esposo, a, decidió abandonar tu hogar y vida junto a ti y tus hijos para estar en brazos de otra mujer, tal vez ahora tenga intenciones de formar otra familia o ya la esté formando. Tal vez llegaste incluso al divorcio. Te sientes vacía y sin esperanza, aquí está la respuesta de Dios. Muchas mujeres me escriben a diario preguntando si será la voluntad de Dios que luchen o no por su matrimonio dado las circunstancias traumáticas y desesperanzadoras que están viendo con sus propios ojos y el dolor que les causa. Hoy y siempre, hemos tenido a nuestro alcance acceso a conocer la voluntad de Dios, no sólo referente a nuestro matrimonio sino a cada circunstancia que enfrentemos en nuestra vida, la clave está por supuesto en conocerla. Si no conoces lo que Dios dice, establece y opina del matrimonio, te encontrarás en una situación sumamente vulnerable donde serás presa de toda clase de doctrina humana de pensamientos, emociones e ideas que te lleven, no sólo al fracaso matrimonial, sino a la destrucción de tu vida, la de tus hijos y tus generaciones futuras. Los verdaderos hijos de Dios y aquellos que hemos sido testigos de su poder y gloria, donde se ha manifestado, sabemos que debemos establecer una conexión con él, es por ello que en este grupo no enseñamos doctrinas sino principios para tener una relación con el Todopoderoso, ya que las doctrinas son manipuladas por los hombres y los principios son eternos. Por ello quien vive doctrinas es influenciable por ideas humanas y comúnmente se frustra al tener conocimiento pero sin ver frutos y resultados satisfactorios en su vida, quien vive principios forzosamente ve reflejado en su vida el fruto de Dios. Juan 15, 1 a 6 ¿Por qué has dudado de este principio? Muy probablemente sea porque tus ojos están puestos en las circunstancias actuales y el dolor que experimentas. Tu esposo y tú han cometido demasiados errores que parecen insuperables. Parece que el adulterio de tu cónyuge, su conducta, hacen imposible que su matrimonio vuelva a ser como al principio. Déjame decirte que si eres hija del rey de reyes, te dispones a conocerlo y obedecerlo, su voluntad, ningún hombre lo separe, se cumplirá en tu vida. Esto no depende de lo que haga y diga tu cónyuge, para Dios basta que uno de los dos esté dispuesto a buscar la restauración para hacer que el otro esté dispuesto. Sé que te has enfrentado a muchos consejeros inclusive cristianos, pastores, maestros de la fe, aún personas que predican en grandes ministerios que te han dicho que tu esposo tiene una voluntad y que es libre de elegir el quedarse contigo para amarte o permanecer al lado de la otra persona. Yo me enfrente a lo mismo por parte de mis propios pastores y hermanos de la iglesia, y que decir de la gente que no teme a Dios. Consejos como Dios aprueba el divorcio si hay adulterio, Dios quiere verte feliz, Él no desea que sufras, Dios tiene algo mejor para ti, tu esposo no vale la pena, nunca va a cambiar, no debes someterte a un marido incrédulo, etc., etc., me bombardeaban constantemente. Por supuesto Dios nos ha dado una voluntad, la voluntad de decidir creer o no, seguirlo y obedecerlo o no. Dios es respetuoso de su ley, no puede transgredirla. En el caso del matrimonio estableció leyes espirituales, la obediencia de estas leyes o no serán la consecuencia del éxito o fracaso de un matrimonio. Estableció leyes para todo y precisamente es a su ley a la que siempre se mantendrá fiel. Números 23 19 Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Lo ha dicho Él, y no lo hará, ha hablado, y no lo cumplirá, 2 Timoteo 2 13 Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Obviamente, si cumplimos con la ley que ha establecido referente al matrimonio, veremos su respuesta. Ahora muy probablemente encuentras en ruinas tu matrimonio porque tu esposo y tú no cumplieron con lo que Dios estableció. Ambos cónyuges fallaron y lo que vives ahora solo es el resultado de lo que sembraron en el pasado. Gálatas 6 7 Ana, me he acercado a Dios, siempre estoy orando y orando, pero mi matrimonio está destruido. Mi esposo ya vive con otra mujer, dice que no me ama aún debo luchar por mi matrimonio. La respuesta de Dios es sí, debes luchar porque su voluntad perfecta se cumpla en tu vida, matrimonio y familia. Dios desea bendecirte, desea prosperarte en todo lo que hagas, 3 Juan 1 2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios endereza caminos, Salmos 32, 8 Te haré entender, y te enseñaré el camino en que andarás, sobre ti fijaré mis ojos. La oportunidad que Dios te da es que a partir de hoy, seas obediente a su ley, no importa lo que estés atravesando ahora. Dios puede cambiar tus circunstancias en un instante si decides obedecerle en todo, Jeremías 32 horas y 27 minutos Aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, habrá algo que sea difícil para mí. Leyes espirituales para el matrimonio 1. Génesis 2 24 4. Y se unirá a su mujer y les hará una sola carne. Es indispensable ahora que entiendas y creas en este principio, esta primera ley espiritual que Dios estableció para el matrimonio. Una sola carne. En la Biblia Dios llama carne a tu cuerpo físico, que alberga tu alma y espíritu. Nosotros somos seres independientes de nuestros esposos en alma y espíritu, pero en nuestro cuerpo somos uno solo. En el mundo espiritual, ante los ojos de Dios, de los ángeles y de todo ser espiritual bueno y malo nos vemos como una sola persona con nuestro esposo. 1 Corintios 11 11 Entonces, sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Esta es la cobertura que Dios brinda en el marco del matrimonio y la seguridad que tenemos al presentarnos delante del Padre al hacerle una petición de restauración matrimonial. Debes conocer tu posición o identidad en Dios para no ser engañada por el enemigo. Es un terrible engaño el pensar que puedes seguir tu vida sin tu cónyuge, y de hecho volver a unirte con alguien más cuando de verdad te encuentras en el camino de Dios. La Biblia asevera que una mujer creyente puede separarse por un tiempo cuando existe riesgo emocional y físico hacia ella o alguno de los miembros de la familia, pero este tiempo deberá ser ocupado para permanecer en oración. 1 Corintios 7, 11-12 Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido. No hay texto bíblico que respalde el hecho de que un creyente pueda volver a unir su vida en matrimonio a otra persona mientras el primer esposo viva. La separación, si así se decide, traerá como consecuencia el hecho de saber de antemano que Dios ordena que deberá permanecer sin casarse. Por supuesto el desconocimiento de la escritura a este respecto, ha hecho que el cristiano actual y la iglesia moderna pase por alto las leyes espirituales establecidas por Dios para el matrimonio. Puede irte muy bien ignorando la palabra de Dios, como a la mayoría de las personas le va bien y prospera en el mundo. La escritura afirma que ellos aquí en la tierra ya tienen su recompensa. Vemos gente prosperada económicamente, con fortuna, fama, etc. Sin embargo no tienen a Dios en su vida. Otros, aún llamándose cristianos infringen la ley de Dios, llamando su caso especial y una excepción a la regla. Recordemos Hebreos 13 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos, Romanos 2 11 Porque en Dios no hay excepción de personas. Todos somos llamados a recibir la victoria en las promesas de Dios, si no vemos la victoria es sencillamente porque decidimos no creer su palabra o ignoramos parte de ella. Dios escogió una persona para ti, a tu esposo, a. Si estás ahora en su camino debes entender que Dios te conocía desde el vientre de tu madre, Jeremías 1 5 Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Al unirte en una sola carne con esa persona estableciste un pacto con él y él contigo. Cuando legalizamos nuestra unión delante de una autoridad, se estableció el pacto, el cual Dios siempre va a respaldar. Cuando hicimos esto se presentaron dos testigos, el Espíritu de Dios, Ruaj Hakkodes, y el Espíritu de Muerte, Dam. Ellos son los testigos del pacto que hicimos y la Biblia establece que son los únicos que deben estar presentes en la disolución del mismo. Dios ha dicho. Lo que el unión no lo separe el hombre y la muerte es el único testigo que puede disolver el pacto. Actualmente en el mundo del creyente se han infiltrado diversas doctrinas que aprueban el divorcio. Recordemos que las doctrinas son manipuladas por los hombres. En la iglesia se han infiltrado muchos falsos maestros, haciendo de los fieles presas de sus doctrinas a través del espíritu de error, del cual ya hemos publicado anteriormente. Mateo 24-24 Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. 2 Corintios 11, 13-15 Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 1 Timoteo 4-1 Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Un estudio profundo de la Escritura referente al divorcio y la revelación del Espíritu Santo harán que no seas presa de ello. Debes tener especial cuidado de todo lo que permites recibir en tu espíritu de la gente que alega venir en el nombre de Jesús para no caer en lo que a el apóstol Pablo tanto le preocupaba. 2 Corintios 11, 3-4 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Así que somos responsables de lo que toleramos, escuchamos y recibimos de otras personas, hermanos en la fe, así llamados maestros, apóstoles, etc., etc., que vemos predicar en grandes iglesias o en ministerios famosos. Recuerda, todo lo que tus oídos escuchen debe examinarse a la luz de la escritura para no ser engañados. Con ello no quiero decir que sea malo interesarte en lo que otros dicen acerca de Dios, ni que debes salir corriendo de tu congregación y juzgar a tus pastores, hermanos y líderes, lo que Dios nos dice es que aún en la iglesia hay gente que se encuentra infiltrada para causarnos daño y sacarnos del propósito de Dios. Por ello la escritura afirma en Mateo 10 16 Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Tampoco ignoremos lo dicho en Mateo 13 30 respecto a las dos clases de personas que se encuentran en una iglesia. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega, y al tiempo de la ciega yo diré a los ceguedes, recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero, Pero, analizando todo esto que acontece en la iglesia moderna, no es de extrañar la respuesta que Jesús dará a aquellos que han seguido la doctrina del error, suplicando en aquel día los lleve junto con él. Mateo 7, 22-23 Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mateo 23 Y entonces les declararé, Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Recuerdo una ocasión, en consejería matrimonial, donde una hermana cristiana se acercó a mí desconsolada. Asistía a la iglesia con su esposo e hijos, el esposo también decía ser cristiano. Después de varias situaciones conflictivas que tuvieron en su matrimonio, el esposo salió de su hogar para establecer una relación con otra hermana de la misma iglesia en la que se congregaban. Los pastores aceptaron la nueva unión debido a que la hermana con la que se fue el esposo era una mujer con varios años en el Evangelio, se hacía llamar incluso profeta de Dios. Era miembro activo de esa congregación al grado que predicaba en el altar algunas veces. El esposo abandonó a su esposa y todos sus deberes hacia sus hijos. Cuando la hermanita me escribió dijo. ¿Qué hago hermana? Mi esposo ahora dice que se va a casar con la otra hermana, tal vez no era la voluntad de Dios que fuera mi esposo, ahora tengo un terrible dolor en mi corazón al ver mi familia destruida y a mis hijos sin un padre a su lado, también hemos pasado muchas carencias económicas. Me parecía increíble que esto sucediera en una iglesia cristiana, donde se predica la palabra de Dios. La hermanita me mostró mensajes confrontando a la hermana que sostenía la relación con su esposo. Entiendo su situación hermana, pero yo no tengo la culpa de que tu esposo se haya enamorado de mí y yo de él, solo le pido a Dios que se haga su voluntad. Hermosas, la voluntad de Dios ya está expresada en la Escritura, no adulterarás, no mentiras, etc., etc. Si alguno cree que puede seguir caminando de la mano de Dios sin arrepentirse de sus pecados e incluso justificándose en ellos, nada le impedirá vivir engañado hasta encontrarse frente a Jesús para que se cumpla su palabra en Mateo 7, 22-23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23 Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas tres personas fueron víctimas del engaño. Nunca volví a saber lo que hizo la hermana que me llamó, Pero, muy probablemente al desconocer las leyes espirituales referentes al matrimonio y lo que Dios establece, estuvo de acuerdo y cedió el derecho al enemigo en la destrucción de su hogar. Hoy Dios quiere que entiendas que tú posees todo su respaldo para restaurar tu vida y matrimonio. El enemigo, Satanás, ha engañado aún a los escogidos debido al desconocimiento de su palabra, Oseas 4 6 Mi pueblo perece por falta de conocimiento. A Dios le duele nuestro sufrimiento, la injusticia en nuestra vida y los planes de mal que el enemigo tiene para nosotros. Cuando estamos en el camino, siempre ocupa lo malo para hacer algo bueno, sin embargo es nuestra responsabilidad no comer todo aquello que veamos por ahí, debemos aprender a discernir lo falso de lo verdadero. Mucha gente tiene acceso a una Biblia, conoce la letra escrita, por ello vemos que muchos saben de memoria capítulos enteros pero el entendimiento y sabiduría no ha sido revelado a causa de la falta de arrepentimiento de sus pecados por sus frutos los conoceréis. Recuerdo una congregación donde el pastor hablaba acerca del perdón en el matrimonio, sin embargo el pecado abundaba en la iglesia. Tiempo después supe que la pastora era su cuarto matrimonio. No debemos juzgar al hombre, pero sí debemos juzgar lo que dice. Mateo 23 Tiempo después, Jesús les dijo a la gente y a sus discípulos, 2, los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. 3 Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. 4 Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Hoy dejaré para tu reflexión una maravillosa promesa que Dios le dio a Pedro, si la analizas y oras a Dios porque abra tu entendimiento por medio de su espíritu, 1 Corintios 2 10 Pero Dios nos las reveló por medio del espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, podrás comprender que si crees y obedeces desde ahora tu vida y matrimonio están restaurados. Una sola carne. En el mundo espiritual, implica que lo que hagas a partir de ahora repercutirá en tu esposo, empieza por obedecer las leyes de Dios y observa como tu propia carne, tu esposo también lo hace, esto me atrevo a decir que es inmediato. 1 Pedro 3 1 Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. ¿Qué significa esto? Es la promesa que Dios te hace para que desde hoy te concentres únicamente en tu conducta, ya que ésta va a ser el medio por el cual Dios traerá a tu esposo a sus pies, y por supuesto la añadidura será la restauración de tu matrimonio. Muchas, al principio de nuestro proceso, tratamos y suplicamos por todos los medios que alguien le hable a nuestro esposo de Dios, nosotras mismas nos esforzamos en hacer que se interese en la escritura. Cuando nos hemos afanado en esto, aún no hemos entendido este maravilloso principio bíblico y lo único que vemos es a un esposo más endurecido referente a las cosas de Dios. Ahí está la clave. Piensa por simple lógica. Tú alegas ser hija de Dios, cristiana, temerosa de él, alegas haberlo aceptado y le dices constantemente que quieres que sea el centro de tu vida. Imagina ahora a aquellas mismas mujeres que dicen lo mismo, pero sus acciones dicen lo contrario. Estoy cansada, me rindo, no aguanto, tiro la toalla, no conoces a mi esposo. Ni ellas conocen a Dios. En este proceso lo vas a conocer, por ello te trajo a este desierto. La enamoraré y la llevaré al desierto, ahí hablaré a su corazón. Medita. Dios te ha dicho que tu esposo será ganado a través de tu conducta. No será por lo que algún pastor le diga, tampoco por lo que te esfuerces en llevarlo a la iglesia, mucho menos por lo que supliques a Dios que haga que cambie, la venda le será quitada cuando tu conducta sea la que Dios quiere que sea. Es todo. Por supuesto debemos mantenernos en oración por ellos pero lo principal es entender que este proceso es tuyo. Dios te metió en él y está permitiendo que sufras porque necesita que tengas el carácter que él desea, que te conviertas en la esposa, madre, hija, hermana que Dios desea para que las bendiciones vengan por añadidura. Busca su reino primero. Que pasara el día que tengas a Jesús de frente en el día del juicio y te pregunte por qué tu esposo nunca llegó a mis pies. Si yo te di el secreto, te enseñe la verdad. Concluimos entonces que la restauración matrimonial, más que un deseo es una orden y la respuesta que nuestro Padre traerá a tu obediencia fiel y sincera. ¿Qué más necesitas para dejar de dudar que su voluntad es que tu matrimonio sea restaurado? No importa la condición en la que se encuentra ahora. Habla con Dios. Padre, concluí este breve estudio de tu bendita palabra. Hoy, tu verdad me ha hecho libre y ha traído paz a mi alma. Hoy has establecido la identidad que tengo en tú como tu hija. Has establecido la identidad que tengo en ti como esposa. Te agradezco por cada promesa que me has dado, abro mi corazón y atesoro esta verdad, la establezco en él para no caer en el engaño. A partir de hoy cierro la puerta al consejo impío, a toda duda que haya en mi corazón y en mi mente respecto a la veracidad de tu palabra. Hoy declaro con fe tu palabra sobre mi vida, sobre mi matrimonio y sobre mis hijos. Hoy sé que el enemigo ha querido derribar mi fe en ti y en tu poder a través de las declaraciones de otras personas que no te conocen realmente. Te pido perdón por haber creído en algún momento, por mi desesperación y actuando en base a mis emociones y la situación que mis ojos ven ahora, que mi matrimonio no tenía esperanza. Hoy elijo creerte solo a ti, caminar y actuar en la fe que me has dado aunque por ahora mis ojos vean lo contrario. Declaro que a partir de hoy renuncio a toda duda y me abro a la verdad y a los principios espirituales que me darás a conocer para activar la victoria que tengo en tu hijo Jesucristo. Sigue mostrándome las armas y verdades para no ser vencida, para mantenerme firme y así, alcanzar aquello que quieres darme. Un esposo fiel, el sacerdote de este hogar que ahora se encuentra en ruinas. Declaro que mis propios juicios, mi razonamiento humano ilimitado, no impedirán que tu voluntad se realice en mi vida y en mi matrimonio. Te suplico todo lo anterior en el poderoso nombre de Jeschue Amasiach. Amén.